El fin de la epidemia de COVID-19 en México se prevé para el 25 de junio, solo si se sigue con el cumplimiento de las medidas de la Jornada de Sana Distancia, informó el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, señaló que para lo anterior, las medidas de distanciamiento social, que en un principio estaban previstas hasta el 30 de abril, se extenderán hasta el 30 de mayo. Detalló que en los municipios donde se tiene una menor transmisión del virus, las medidas de protección sanitaria serán vigentes hasta el 17 de mayo, en tanto que en las demarcaciones con una mayor transmisión será a la fecha del 30 de mayo.